Hola, bienvenidos a Top Digital. Yo soy Lorena Fortis y en este espacio les voy a contar las principales novedades en el tema tecnológico, algunas tendencias y consejos para que entre todos aprendamos y aprovechemos las TIC para mejorar nuestra calidad de vida. Bienvenidos, este es mi Top Digital. Luego de saber que hay aplicaciones maliciosas que tienen acceso a tu correo de Gmail, aquí te decimos cómo descubrirlas y bloquearlas para que vuelva la seguridad a tu bandeja de entrada. Este es mi Top número 1. Para conocer las apps maliciosas que probablemente tengan acceso a tu correo de Gmail, debes ir a Revisión de Seguridad de Google. Una vez ahí, podrás dirigirte a la opción Acceso de Terceros, donde encontrarás una lista de aplicaciones y en cada una de ellas podrás encontrar lo que tiene permitido hacer. Y si lo deseas, podrás revocar el acceso. ¿Te preocupa la manera como tus hijos navegan en Internet? Este es mi Top número 2. Bunis es un buscador que trabaja al máximo para que tus hijos naveguen seguros en la red. Mantiene una base de datos con miles de palabras que no son apropiadas para menores. De esta manera, cuando se detectan alguna de ellas, en la búsqueda esta no se realiza. ¿Necesitas con urgencia escanear un documento y enviarlo desde tu celular? Mi Top número 3 es CamScanner. CamScanner es posiblemente la mejor aplicación que hay en el mercado para escanear un documento desde un smartphone. La app aprovecha los lentes de los teléfonos inteligentes que cada vez son más competitivos. CamScanner permite guardar el PDF final y compartirlo vía email, Google Docs, Dropbox, entre otras plataformas. Y así me despido con las tres tendencias digitales de esta semana. Ustedes pueden interactuar conmigo a través de mis redes sociales en Facebook e Instagram como Lorena Fortishtulena y en Twitter como arroba L Fortisht. Nos vemos la próxima semana. ¡Gracias!